Tenéis seis trofeos que os dan derecho a competir contra Nash, el campeón de Varin. Nash fue diseñado para moverse constantemente. Nunca se va, ni siquiera duerme. Sí, más tiempo en aire. Tres... ¿Es suficiente? Tengo ganas de empezar. Pronto Nash, pronto. Pronto no. ¡Ahora! Respect. ¡Excelente! ¡Ahora! 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 ¡Ahora se está poniendo bien! ¡Excelente! ¡Ahora se está poniendo bien! ¡Ahora se está poniendo bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Venga! ¡Has perdido, colega! ¡No me importa! He entrado en su cerebro y le he puesto a dormir. Tenía cara de necesitarlo, el pobre tiburón. Vaya, eso es una novedad. ¡Sácale de aquí ahora mismo! Estáis a medio camino. Y ahora es cuando la cosa se pone interesante. ¡A fenómena!